Vamos, ahí hablando de cosas tristes, pues bueno, Maribel Guardia escribió un emotivo mensaje a su hijo Julián, que por supuesto, pues siempre le hemos dicho el dolor de una madre, pues siento que nunca va a terminar por la pérdida de un hijo. Y esto está en el periódico El Universal, dice Visítame en Sueños, el conmovedor mensaje que escribió y desgarrador mensaje que escribió Maribel Guardia en redes sociales. Ahí les va. Amado hijo, papito chulo, mi lobito, aquí estoy suspirando por ti. Amándate cada día más, honrando tu breve paso por esta vida, escribió en sus redes sociales. Dice, estoy añorando tus sonrisas, tus canciones, tus profundas pláticas, todos los momentos increíbles e irrepetibles que compartimos juntos. Te extraño con el alma. Por último, le dijo, Visítame en Sueños, necesito tus abrazos. Fue lo que escribió Maribel Guardia. Y es que pues el otro día también alguien decía, vea yo una publicación que decía, si tuvieras cinco minutos para hablarle a alguien que ya no está, ¿a quién le hablarías? Y pues es muy conmovedor escuchar, leer a la gente que dice, no, pues a mi mamá, mi papá, a mi hijo, ¿no? Sí, pues a la persona que más quieres. Exacto. Creo que todos los que hemos perdido seres queridos anhelas esos cinco minutos que te diera la vida, ¿no? Por teléfono y hablar con esa persona, ¿no? Entonces, pues muy conmovedor el mensaje de Maribel, que por supuesto, pues sigue siendo algo dolorosísimo. Soñar algo es cuando menos viene, ¿no? Sí. Como que no, no, no se cumplen caprichos, no. Sí, fíjate que yo tengo una tía que el amor de su vida era su mamá, la cuidó muchísimo todo el tiempo. Y a la mamá la sueñan las sobrinas, las hermanas, y ella no, y ella estaba todo el tiempo con su mami. Y entonces tiene este sentimiento de por qué yo no, o sea, por qué yo no la veo en sueños, porque a mí no me llegan. Lo que pasa es que sí, y luego muchas veces los sueños se olvidan. Pues sí, sí, la mayoría de los sueños los olvidamos, ¿no? Pero para una persona que amaba tanto a alguien y de repente que te digan, ¡Ay, fíjate que soñaba a mi abuela! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Por qué no! Hay este sentimiento. Entonces, pues es lo que le está pasando a Maribel Guardia. Ya.